¡Hey! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más al canal. El día de hoy, como vieron en el título del video, vamos a estar haciendo el unboxing de nuestra querida bolsita de Ipsy que se tardó muchísimo este mes. ¡Oh my God! Como que se le está haciendo una costumbre a Ipsy llegar súper, súper tarde. Les mandé un correo quejándome por eso. Y de hecho, tengo para decirles que acaba de ocurrir una yoga tragedia. O sea, mi caja de Ipsy Glam Bag Plus está perdida. Está perdida, está perdida en el espacio. Ellos no saben dónde están. Le escribí un correo a USPS. Ellos dicen que ellos la dan totalmente por perdida. O sea, esa compañía me lo dijo así mismo. Ellos la dan totalmente por perdida. Yo no sé qué clase de profesionales son en esa compañía. Y me dijeron con el tremendo descaro de que me contacte con mi proveedor. O sea, ellos pierden la caja y ellos me están diciendo contáctese con su proveedor para que le hagan un reembolso o que le envíen un reemplazo o algo. Es en serio. Es en serio. Gracias a Dios que esta llegó por FedEx. Porque me encontré muy extraño que la de Glam Bag Plus la enviaron por lo que envían siempre. De DHL y luego DHL se la pasa a USPS. Pero esta directamente fue por FedEx. O sea, que si esta hubiera ido por USPS igualmente, cuando viene a ver ni la tengo en mis manos en este momento. Pero en fin. Eso no son problemas suyos. Solamente se lo informo para que ustedes sepan que si no he subido el video, que muy probablemente lo vaya a subir el mes que viene. Si no lo he subido es porque ya saben por qué. Está perdida la caja de Ipsi Glam Bag Plus. Extrañaba mucho hacer videos. Hace días que no prendo la cámara. El video que le subí recientemente ya lo tenía pregrabado. Solamente le faltaba editarlo y eso. Pero ya extrañaba prender la cámara. Hablar con ustedes. Grabarles. Echarnos chismes. Porque yo siento como que ustedes están aquí conmigo. Y nos echamos chisme y así. Como que si fuéramos buenas, buenas amigas cercanas. Pero ya sin tanto bla, bla, bla. Vamos a ver lo que hay dentro de esta bolsita. Y al sacar la bolsita se ve así. Se ve bien, bien brillosita. Se ve muy linda. Esta bolsita está muy linda. Lo único que no me gusta, que yo pensé, al verla en la imagen, pensé que iba a ser de un plástico totalmente como recubierto. Como que el glitter no se iba a sentir, pero sí se siente el glitter. Y de hecho me doy cuenta de que hasta se viene el glitter. O sea, se pega en los dedos de uno, lo cual no es nada cómodo. Creo que la voy a regalar porque de hecho estoy regalando mis bolsitas porque no las uso. O sea, casi casi no las uso. Sí les tengo un uso a algunas que son mis favoritas. Esas que son del material impermeable. Lo que hago es armar un mini kit de maquillaje y lo he hecho en mis diferentes bolsas, en mis diferentes carteras. Las tengo ahí y así cuando salgo tengo por lo menos un labial, un rímel, un polvo, quizás una brocha, un producto para las cejas. Cosa de que si yo salgo así sin maquillarme, puedo hacerme alguito, algunos retoques en la calle. Para eso es que las uso, pero ya tengo las suficientes y por eso las voy a empezar a regalar. La bolsita aquí delante dice Ipsy. Es totalmente glitter. Pero antes de ver lo que hay dentro de la bolsita, vamos a ver lo que vino fuera. Yo pedí unas cositas a 3 dólares. Pedí esta mascarilla de Innisfree. Yo no sé si ustedes conocen esta marca. Esta marca es muy muy buena. Es una marca coreana, por si no lo sabían. Y esta mascarilla es para limpiar profundamente los poros. Tiene un muy buen tamaño, según veo. Aunque la mascarilla original de esta, o sea, el tamaño normal de esta es súper grande. Viene siendo como así. Y esta, bueno, pero es muy buen tamaño. Esa mascarilla me va a dar para bastante, para bastantes puestas, lo cual está bien. Es una muestra de lujo realmente. La siguiente, o lo siguiente que conseguí en los productos de 3 dólares, fue esta mascarilla también coreana de Neogen. Yo he utilizado mascarillas de hoja de esta marca. Y también tiene un tamaño agradable. Viene totalmente sellada. Vamos a ver como viene por dentro. O sea, le quité el sello y el sello se dividió y como quiera le quedó un sello aquí. Ok. Bueno, se ve así. Cuando yo la vaya a usar, yo le termino de quitar el sello. Lo que veo es que el producto se está saliendo. No quiero que se salga el producto. Quédate ahí dentro. Huele agradable. Uy, sí, huele bien agradable. Huele como al limpio. Yo estoy totalmente obsesionada con las mascarillas. Por eso ven que cada vez que tengo la oportunidad pido. Y por eso ven que mis preferencias de Ipsy, pues, la tengo. O sea, tengo que, me interesa que me la envíen frecuentemente. Otro producto que conseguí a 3 dólares fue este gloss de Buxon. Ustedes dirán, Joanna, ¿y tú no odias los glosses? Sí. Los odio con pasión. Pero porque son pegajosos. Entonces, he escuchado varias youtubers que dicen que los glosses de Buxon son buenísimos. Que son bellísimos. Que no son pegajosos. Que son súper agradables. Que huelen súper rico y todo eso. Entonces yo digo, bueno, pues, esta es mi oportunidad de probar ese gloss. Y matar ese odio por los glosses que yo tengo. Vamos a ver si funcionan realmente. Ay, huele divino. Huele divino. Cuando me dio el olor, al principio me olía como a pancake. Pero ahora me huele a algo dulce. Ay, qué rico. Vamos a ver, vamos a hacerle un swatch, eh. Sí está bonito el gloss. Está bien bonito. Está bien bonito el gloss. Ojalá me guste mucho. El material del empaque se ve de súper buena calidad. Es muy bonito. Ojalá que me guste mucho. Ahora sí, pasando a los productos que vinieron realmente en la bolsita. Que Ipsy me mandó, que no fue que yo lo compré. Empezamos con esta brocha de Fara. Es una brocha doble. Las brochas de Fara son de muy buena calidad. Yo tengo ya varias. De hecho, en un mes anterior, en Ipsy Glam Back Plus, me mandaron un set de cuatro brochas, creo. Cuatro o cinco brochas de ojos de Fara. Y me encanta. Son, de hecho, de mis brochas favoritas. De hecho, de mis brochas favoritas. Las tengo ahí a la mano y siempre están sucias. Eso quiere decir que las uso bastante. Porque aunque las lave, siempre las termino usando. Pero, en el caso de esta, de hecho, se parece el empaque al set de brochas que me enviaron anteriormente. Esta, en realidad, no me encanta. O sea, el pelo es súper suave. Y son unas brochas que a mí me encantarían. Pero, las brochas que son así, dobles, no me gustan. Porque cuando la paro, entonces queda así y se abre. La pongo del otro lado igualmente. Entonces, eso no me encanta. Eso no me gusta. Pero, no puedo negar que la brocha es de buena calidad. Que el pelo es súper suave. Y que trabaja muy bien. Esas brochas funcionan muy bien. Lo que trataré de hacer es guardarle en algún estuche en mi cajón. Porque no puedo ponerla en el vasito que yo tengo destinado para las brochas. Ahora, pasando a los productos que tiene la bolsita. Sacamos la tarjeta que antes no leíamos ni veíamos. Ahora sí, ya la miramos. Porque viene hablando de los productos que trae la bolsita. Y el primer producto que saco de la bolsita es este de Sunday Riley. Me gusta, o sea, me agrada recibir ese producto. Es un producto que sirve para aclarar la piel. Es de ácido láctico. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con aclarar la piel a mí me encanta. Por las manchitas que yo tengo en mi rostro. Las estoy tratando. Han mejorado bastante. Mi rutina de cuidado de la piel me está yendo súper, súper bien. Estoy loquita por compartírsela. Créanme, le voy a grabar ese video muy pronto. Porque a mí me ha funcionado bastante. Y la piel me ha cambiado bastante. No sé si ustedes se dan cuenta. Entre mis primeros videos y ahora mi piel ha cambiado muchísimo. Este producto, por lo que veo, me puede dar como para unas cuatro o cinco ocasiones. Está bien pequeñito, pero ustedes saben que no me van a mandar un producto grande. O un empaque grande de un producto de Sunday Riley. Porque ustedes saben que esto cuesta un ochelito. Esto cuesta un dinerito. Ustedes saben que esto es caro. Yo les voy a dejar los precios por aquí de los productos en su tamaño normal. Para que así tengan una idea de más o menos en cuánto viene valorada la bolsita. Porque saben que algunos productos vienen de tamaño normal, pero otros no. Por ejemplo, este no es de tamaño normal. Y yo le voy a dejar el precio del producto de tamaño regular. El siguiente producto que saco es... Es un bronzer de la marca The Beauty Crop. Esta marca es Quirlytee Free. Eso es importante. No veo más detalles. Más que el tamaño, el color. Dice bronceador. Y más nada. El tamaño está agradable para esas bolsitas que yo les mencioné que yo preparo. Esas bolsitas con productos mini para llevarlo en la cartera. El color del bronzer está buenísimo. Está súper bonito. Creo que me va a funcionar perfectamente. Lo que esperamos es que se difumine bien. Esperamos que sí que se difumine bien. Y aparentemente sí se difumina bien. Déjenme hacerle un swatch más... Parece que sí que se difumina bien porque de este lado le he estado difuminando. Ya eso habrá que ponerlo con brocha y probarlo. En el video de maquillándome con los productos del mes lo van a ver. Pero el color del bronzer me agrada. El siguiente producto que saco, chicas, es una crema hidratante o un gel hidratante de la marca Pixi H2O Skin Drink. Así es que se llama. Como ya les mencioné, es en gel. Y estará bueno probarlo. No he probado ningún producto así directamente de Pixi. Y ustedes saben que yo amo los tratamientos faciales. El olor es agradable. Huele a limpio. Ya he dicho en dos ocasiones que huele a limpio la mascarilla y esto también huele como a limpio. Lo que quiero decir es que huele agradable. Es un olor bien agradable pero no es dulce, no es cítrico, no es frutal. Huele agradable. Y ya se absorbió aquí en mi mano. Lo que sí es que me la deja hidratada, eso sí. Pero el producto ya se absorbió por completo. Se siente suave porque está hidratada. Es decir que probablemente funcione muy bien en mi rostro. El siguiente producto que saco chicas, el siguiente y el último es esta sombra de la marca Inmo. Y me está dando trabajo abrirla. Vamos a ver. Ok, ahora sí. El empaque está bonito. El feeling del empaque me da mucho a las sombras Super Shock Shadow de Colourpop. Y ese es el color. El color está súper bonito. Lo que estoy viendo es como que pareciera como que le hicieron un swatch. ¿Se dan cuenta? Pueden ver que tiene como que le pasaron un dedo. Está súper extraño eso, pero yo no la he usado. Vamos a hacerle un swatch. Esta sombra dice que es ultra pigmentada. Vamos a ver eso. Vamos a comprobarlo. Y voy a hacer el swatch así a lo largo. Me gusta. Wow, sí. Está ultra pigmentada, sí. Y está súper linda. ¡Ciérrate! Ah, ok. Está súper bonita, chicas. ¿Pueden ver? Es como... Es una sombra lila, pero tiene unos destellos así bien en rosita. Así que está súper, súper bonita. Y si me dejó a deber un producto que compré con mis puntos. Se supone que debían mandármelo en esta bolsita. O en mi caja de la Ypsi Glam Back Plus. En esta bolsita no llegó. Supongo que estaba en esa caja. Pero no me ha llegado. Está perdida. Me van a mandar un reemplazo. Pero ha sido un desastre. O sea, ha sido un desastre tras desastre con eso de Ypsi. Estas suscripciones, sinceramente, me están decepcionando. Todas las compañías pueden tener errores. De eso yo estoy totalmente clara. Y soy una persona, hasta cierto punto, comprensiva en ese sentido. Porque sé que a veces la logística falla. Pero están teniendo muchos errores y constantemente. Se me hace como que el crecimiento le está quedando súper grande a la compañía. Lo cual no es bueno. La bolsita me gustó. Me gustó. O sea, está agradable. Los productos están agradables. Son productos que yo tengo en mis preferencias. O sea, que tomaron en cuenta mis preferencias. Así que supongo que está súper bien. Me gustó. Pero, para que lo tengan claro. El mes que viene no voy a recibir la bolsita de Ypsi. La esta. La tamaño pequeño. No la voy a recibir porque entré a mi cuenta y la salté. El mes que viene no viene nada interesante para mí en los productos de la Ypsi Glam Bag. Y por eso me salté el mes. No la voy a recibir. Lamento no poderla recibir porque la bolsita sí me gustaba. Porque está en colaboración con Tetris. Que cumple 35 años. Es un juego muy famoso. Hicieron una colaboración con Ypsi. Y me hubiera gustado recibirla. Pero los productos que vienen no me llaman la atención. Y no lo voy a recibir. Así que ya saben. Si no ven ese video. Es porque no la voy a recibir. Chicas. Muchísimas gracias por ver. Gracias por quedarse aquí conmigo hasta el final. Gracias por quedarse escuchándome. Todas mis tonterías que tengo que contarles. Todas mis yo a tragedias. Gracias por quedarse. No se les olvide dejar ese dedito arriba. Que tanto ayuda a suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Yo me despido. Y les mando un beso enorme a ustedes. Bye.